Hola papi chulos, el día de hoy varios de mis seguidores me dijeron de que jugara en mi celular Es por eso de que me puse un reto y restableci todo mi celular desde fabrica Y sin ponerle ninguna modificación voy a hacer una sensibilidad modo quaker para iphone ¡Ay dios mio! Pero antes de comenzar te quiero decir lo siguiente Si quieres tener este mod hermano solamente tienes que descargarte la aplicación de Beagle Live Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción y darle click a donde está el enlace de descargar Beagle Descargas Beagle Live, te registras con tu número o con tu email y verificas tu cuenta Luego me buscas como la papita, ya que estaré regalando este mote a las personas que se descarguen la aplicación Sin nada más que decir, ¡comencemos! Y bueno papi chulos, aquí te voy a mostrar obviamente como puedo ingresar al Free Fire Y ya dentro de mi celular, iphone hermano, te voy a mostrar la Sensi Y esta es la Sensi que yo estoy utilizando Ahora te voy a mostrar el botón de disparo que está en un 75% hermano, míralo tú mismo Así que ahora sí, comenzamos y vamos a jugar hermano, un entrenamiento Comenzamos modo quaker, ahí viene uno ¡Uy papi chulo lo que le pegamos! Saltamos mi King y... ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy que rico tiro le pegamos! Ven acá, ¡Uy uy uy uy! ¡Uy me trabé! ¡Uy Dios mío! Pero que tiro le pegué No, me va a espaldear uno de verdad ¡Ve para que aprendas! ¡Para que aprendas! Acá, le quiero dar ¡Uy que buena! A ese también, un amarillito ¡Uy papi chulo! Ya, listo, así estamos A ver, quiero ver si le puedo dar todo rojo ¡Uy Dios mío! No, estoy pegando tiros insanos A ver ¡Uy no! ¡Uy le fallé pero... A ver, ven acá Tiros consecutivos ¡Uy Dios mío! A ver, con la UMP Con la UMP ¡Buena mi King! Ahora, ven acá Ven acá papi chulo ¡Uy! Ahora, para terminar Dos, dos kills ¡Perfecto! Un cabecerito mi King ¡Está un tiro! ¡Qué buena hermano! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos mi King! Y bueno papi chulos El día de hoy Vamos a probar esta sensibilidad Obviamente de mi iPhone Así que prepárense mi King Estamos jugando literalmente Modo Quaker Y la verdad Me siento motivado Espero de que podamos ganar la partida Medio segundo después Vamos Vamos Acá hay uno Se disparó Vamos Buenísima Está un tiro Ven acá Mami chula Mami chula ¡Un qué rico! Un disparito de la cabecilla Vamos Wukong Activo Wukong No Retrocero un poquito ¡Perfecto! ¡Uy Dios mío! Eso me gustó ¿Ah? Hay otro más ahí Disparos insanos Disparos modo Quaker Modos insanidís Hermano Está un tiro Está un tiro Buenísima papi chulos Movimientos elegancísticos ¡Jijijiji! ¡Derecha, izquierda! ¡Venga, venga! ¡Elegal! Papi chulos Pero ahorita mismo Vamos a cambiar obviamente Un poco la sensibilidad Así que miren Esto lo subimos un poquito más Porque necesito pegar Todo rojo Vicky Cinco minutos después Y ahí vino un Kugukong ¡Ay! No te la puedo creer ¡No hermano! ¡No! ¡Uy mira! Lo mataron a mi compa también ¡Desgraciado! Bueno, en la partida anterior Obviamente No estábamos modo Quaker Mira, acá hay uno Que está viniendo No le puede disparar Vamos, vamos, vamos Por acá deben de estar Arriba hay gente Y acá al costadito también No, se lo tumbaron a dos Al otro también se lo van a tumbar No, otra fue creer ¡Vamos! ¡Buenísimo hermano! A ver si no puedo creer ¿Lo pulminamos? ¿Lo rematamos? No Ahora quedé solo otra vez Yo ¡Aaah! Hermano Mis amigos no me están ayudando Modo Quaker Modo Quaker, por favor ¡Buenísima! ¡Buenísimo, buenísima! A ver el otro ¿Dipara la cabecilla? No puede ser Hermano, está un poco complicado Así que me voy a poner acá ¡Uy no! Viene con Tatsuya Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Un ratito, un ratito Quiero meter en el todo rojo Por favor Hay que jugar bien No, no No me la presiones Por favor No No puede ser hermano Impresionante ¡He perdido, coño! Bueno papi chulos Mis amigos, mis compañeros No me están ayudando para nada Así que voy a tener que cambiar Un poquito la mira De punto rojo Porque no se va la cabeza Así que prepárense Mi King Porque van a ver la sensibilidad Obviamente cambiante Miren, lo cambio acá Lo pongo en 33 Perfecto Vamos con todo menos miedo Mi King Vamos Dime de que lo hacemos real hermano No, se lo tumbaron a uno Acá abajito No Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hermano Es que no me van a ayudar Mira ya Cabecero 1 ya Ya No Tiene a Dimitri Por favor Buenísimo allá Tumbe 2 Ayúdeme por favor No me digas que me voy a quedar Otra vez yo solo Mira que estoy 3 contra No hermano ¿Por qué te vas de frente? Por favor Vamos Vamos Walker Vamos Walker Muy bien Todo capa Todo capa Buenísimo hermano A ver, a ver, a ver No Mi King No puede ser Me mataron Y mira lo que está haciendo La chica hermano No 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 puede ser Ahora si ya se fregaron Ya me voy a matar a los 4 Acá viene Perfecto Todo rojo Mi King Lo remato Lo remato porque no lo van a rematar Los mis compas A ver Véngalo por acá Ahí hay uno ahí Hay otro más Todo rojo Mi King Modo Walker Modo Incendid Oye, esto tiene vida infinita Mira Tiene vida infinita Mi King No puede ser Vamos, corriendo Con todo Con todo Asesinato 4 Piso 1 Piso 2 Ganamos modo Walker Mi King Y los maté a los 4 Si Ahora si papi chulos Vamos con todo ya Vamos a remontar Si remontamos hermano Es porque obviamente Me estoy volviendo Modo Walker en celular Perfecto Piso 1 Uy, pensé que no le iba a dar Eso fue de suerte Mi King Ahí viene piso 2 Piso 2 hermano Allá Perfecto Lo estuvo obviamente fulminando No, uno atrás Ay, 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 ay Eso me falta todavía un poquito Las paredes A ver, mis compas El último ¿Dónde está? A mi costado Buenísima hermano Buenísima Buenísima Por algo Son los más insanos de la región Uy, sí, claro Bueno La última ronda Mi King 3 a 3 Estábamos 3 a 0 No, 3 a 1 Perdón Ahora si Vamos con todo menos miedo Ativar turbo Aquí Me hago uno Perfecto Piso 1 La ganamos Ya tenemos 2 Vamos con todo Si me va el éxito Perfecto Una pared de modo quaker Y el otro Lo escucho Lo escucho Tiro una granada por acá Lo escucho Acá está a mi costado Vamos 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 Por favor Este es el que tiene Dimitri No, no te digo Este es el que tiene Dimitri Le tenía que meter todo peso A mi King A la bestia Mi King Y vienen por mí Vienen por mí Vienen por mí todos Vamos Confío Confío papi Vamos Buenísima Me fulminó hermano Excelente Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó esa 2.000 años más tarde Solamente queda uno Y Ajá Ah Me estuviste desesperando Ven para acá Ven para acá Ven Tengo que meter todo rojo Con el MP5 Ven acá Todo rojo Buena papi chulo Ganamos la partida Hermano Como siempre Como siempre La ganamos Y fue una remontada Modo quaker Hermano 4 a 3 Y creo que me hice Como 10 kills Más o menos A ver A ver Quiero ver Oh hermano 14 kills Es espectacular Deja tu like Y activa la campanita Y bueno papi chulo Si quieren que siga trayendo Esta clase de contenido De celular Solamente tienen que dejar Su poderoso like Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna sensi Recuerda de que cada like A mi me motiva Para seguir subiendo Cada contenido Todos los días Así que papi chulo Sin nada más que decir Me despido de ustedes Chau chau Baby Baby Música 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 Gracias por ver el video.